El Gobierno del Estado de Tabasco, a través de la Secretaría de Cultura de Tabasco, les da la más cordial bienvenida a esta Mesa de Lectura Poética con Jóvenes Universitarios, esto en el marco de las Jornadas Pellicerianas, Encuentro de Poesía, edición 2021. Nos acompañan José Luis Junco Olán, Raquel Patricia Hernández López, René Gustavo Frey García, Silvia Aranza Torres Gómez. En primer término, José Luis Junco Olán, de 20 años, quien estudia la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias en el Instituto Tecnológico Superior de Macuspana. En el transcurso de su educación básica, participó en varios concursos de declamación y oratoria, que ha usado como recurso y una buena práctica que lo ayuda en el desempeño del hablar y del expresarse. Lo apasiona la música instrumental y actualmente está iniciando su práctica en el arte del violín. Te escuchamos, José. ¿Qué tal? Buenas tardes. El poema que traigo se titula La edad no es un obstáculo. Más que nada es una historia, una bonita historia. Y a la letra dice Como al amanecer, el sol da felicidad a las flores y la vida en el campo colores tornasoles. El arcoíris se manifiesta en señal de amor y humildad. Caída la noche, una noche con olor a invierno, con olor a frío, decidido, el caballero, toma con ansias su móvil. Decide enviar un texto a su noble dama, ella de 21, él de 19. La emoción desbordada por las mejillas en su color rojizo, en ese momento estaba a punto de dar un inicio a aquella bella historia que contarse. No solo era atracción física, no solo era su belleza exterior. Sus ojos hacían más que solo ver. Así como una flor en sus pétalos y sus colores hablan de su gran preciosura, en el brillar de sus ojos era una grata dulzura, con altos valores, con una sonrisa que contagiara todo el que pudiese, con su gran corazón entregado a Dios con la misma fe, con planes similares y con ganas de comernos el mundo. Su voz, su voz era clara, tan clara como escuchar una melodía que le graba el corazón, como el sonar de arpas, flautas y panderos a una sola voz. Los minutos parecían no tener fin, parecían que el tiempo estaba a nuestro favor, pareciera que todo era lo indicado, pero no imaginaba que Dios les tenía planes separados. Las noches al teléfono, después de un día ajetreado esperaban. Esperaban con gran emoción para conversar sin parar y sin ganas de cortar el teléfono. La luz de la luna, las estrellas en el cielo, brillaban al ritmo de cada latido. Ellas eran testigos de la alegría que brotaba. La amistad crecía y crecía. Podían charlar sin parar, podían escucharse sin hastearse. Y cuando los rayos del sol golpeaban la ventana para despertar, su voz seguía ahí, susurrándome al oído. Aparentaban ser los protagonistas de una perfecta historia, de un gran escritor. Un chico sencillo en busca de una mujer perfecta. Cuando el alma se enamora, el mundo perderá toda su importancia. La atención del amante está completamente centrada en la persona que ama, por lo que su diario vivir se centra en aplaudir su belleza. Así puede ser la anécdota de un noble romance juvenil, donde la edad no es el obstáculo, donde el silencio a veces jugará un papel prodigioso, donde está aquel amor de fantasía, aquel amor que no se daba por vencido, ni se rendía en la batalla, aquel amor que afronta circunstancias, ese amor que ameritaba una larga historia, que a todos atónitos dejaba al verse expresar, con un beso, con una mirada, con una sola caricia. El tiempo y el día a día intrincado jugaban con la conciencia del enamorado. Su corazón manifestaba un sentimiento tan emotivo como un beso en las tardes de primavera, pero sus ideas desviaban del camino. La espera llevó al olvido, el amor terminó en olvido, y las palabras cual hojas en otoño, el viento se las llevó. La luna y las estrellas, su reflejo en cada lágrima, marcaban un recuerdo en el corazón, un recuerdo que estaría en cada atardecer, en cada anochecer. Pudo estar seguro de que esta historia de amor es imposible, pero no en esta vida. Espero que puedas comprender esta apresurada e inhibeble despedida, porque quiero quedarme en tu corazón para siempre. No dejaré en blanco mi corazón. Perdón si acepto tus besos, tus caricias y abrazos. Lo siento si acepto tu sonrisa y confianza. También empacaré el olor de tu cabello, el olor y el sonido de tu piel. Todas las cosas que tomé son apreciadas en mi corazón. Así termina la primera poesía. La próxima es, más que nada, es como una reflexión tipo poética para el diario vivir de los jóvenes durante el transcurso escolar. y dice, se titula La calidad de la educación basada en valores de vida. A la letra dice, Calidad de educación. Es despertar en el joven sus potencialidades, intelectuales y morales que aguardan dentro de sí. Que sea diestro en manifestarlo de acuerdo al grado de calidad de educación. En este sentido, puedo afirmar que para tener una educación de calidad, necesariamente debe estar sustentado por los valores de vida de cada uno de nosotros. Como hijos, como compañeros y como estudiantes. Ya que estos valores se encuentran y poseen un alto contenido moral e intelectual. Estos valores son la verdad, la justicia, la unidad, la libertad, la paz, la armonía y la vida. Para que sea una calidad de la educación, el principal y más importante punto de partida es formar en cuenta y arreglar la problemática familiar del alumno mediante una política nacional de familia por parte del Estado. Porque a más violencia familiar en el hogar de los alumnos, menos calidad de educación. Así podemos definir la calidad de la educación. Es aquella que transmite conocimientos más racionales que asegura a la población estudiantil adquirir capacidades intelectuales extraordinarias. Destrezas, aptitudes, actitudes y habilidades diversas que nos prepararán para afrontar exitosamente la vida futura. No se da una buena calidad de educación por la incertidumbre del problema oral que hoy en día agobia a todas las sociedades. La educación se ha vuelto muy compleja y difícil de satisfacer las circunstancias personales de cada región por las diferentes costumbres y formas de vida que tiene. En este sentido, la calidad educativa sería aquella educación que promueve la evolución cocnocitiva de cada estudiante. es educación con conocimientos intelectuales, morales y sociales. Sobre todo, que vivamos en armonía familiar, en nuestros hogares, basados en valores de vida. Todo lo anterior se debe tomar en cuenta en las tres etapas educativas, primaria, secundaria y superior. Esto es adecuar sus conocimientos basados en valores para cada uno de los niveles educativos. Una educación en valores de vida es básica y elemental para tener una educación de calidad. Porque sin los valores de vida no existe la calidad educativa. Porque los valores de vida no están en las cosas materiales ni en las normas éticas, sino que están íntimamente ligados a nuestra vida. Y tomando esto, podemos decir que los valores de vida manifiestan los mejores recursos del ser humano. Los valores de vida generan conocimientos sólidos porque sus elementos contienen normas, solidad y así facilitan una educación altamente moral. Metas más claras ya que con valores de vida conocemos lo que somos y lo que podemos. y así en la calidad educativa conoceremos hacia dónde vamos. Los valores de la vida hacen que todos los alumnos y profesores se sientan valorados y respetados porque ya sabemos que estos generan mejores seres humanos. Y por último, los valores de vida estimulan y facilitan el desarrollo moral e intelectual de profesional, dando maestros comprometidos con la calidad de educación, maestros con grandes cualidades y compromisos honestos y honorables. Por eso propongo que nuestra educación que es forjada día a día sea recapitulada por valores de vida, que la educación se preocupe por brindar formación y calificación del profesorado e incluso como orientadores familiares porque es aquí donde parte la educación de calidad. Gracias. Muchas gracias, José. A continuación, escucharemos a Raquel Patricia Hernández López, quien tiene 22 años, cursa el tercer semestre de la licenciatura en promotoría cultural. Ha participado en algunos talleres de literatura y poesía, entre ellos Códices, que formó hace unos años, y el taller de escritura creativa impartido por Carlos Román el año pasado. Escribe poesía desde que tiene ocho años. Dentro de sus creaciones se encuentran Pasto y Miel y Busco un sitio. Bienvenida, Raquel. Hola, muy buenas tardes. Voy a interpretar el primer poema, se llama Pasto y Miel, es de mis favoritos. Mientras habitaba tu piel, llegaban uno a uno a querer desalojarme. Lo que no sabían es que yo más me hundía. Toqué lentamente tus paisajes, tu verde musgo entre mis manos, me empapé de tu mar salado y todo tu ser ardía como el infierno mientras yo me hundía. Salgamos de tu mapa, te dije, no es nuestra ruta. Mi cuerpo estaba entre tus suburbios, obscuro y tibia se derretía, y tu delicado aroma impregnado a mí. tersura tu piel, misterio tus ojos mirando los míos, caminabas por mis calles por las manos esperando a ser calentadas. La identidad se agota entre la ironía de nuestras idénticas ciudades. Yo soy la ciudad nueva que busca habita tu cuerpo, paz diminuta en este espacio, tranquilidad y despojo de besos de una ciudad que te recibe con pasto inmien. Calles llanas que acogen tus planes con calma, donde los delincuentes no te encuentren, escapelandia, mausoleo y laberinto, puedes elegirme tu ciudad o buscarte cualquier otra. Esa es la primera, gracias. Y el segundo se llama Busco un sitio. Entré de golpe y azotada por los árboles, mi alma vibraba y hasta los tallos temblaban, en medio del mar del vicio pasaban y pasaban trenes, navegaban sin rumbo y sin carbón, y los árboles que me azotaron desprendían poco a poco las hojas. No sé si me recuerdes por vida o por muerte, pero al verte es suficiente para comprender el paso del verano. Tú viviste en mi árbol, en mis ramas, alumbrabas cual son mis días y allí mismo me daba sombra, aunque después lo convertiste en aguacero. No entiendo qué es el amor ni qué es el delito, porque si las aves se emigran y no vuelven, si los troncos se secan y si las flores se marchitan, dime por qué mi alma no desaparece. He tratado de eludir la efigie de tu imagen, voy y vengo en el mar de la ola azul, aquí ya es invierno puro y me he perdido. Busco un sitio en el que llegue la primavera sin retraso, para contarles mis dulces secretos de sandía, que el sol no queme tanto y la lluvia sea amena. Busco un sitio para pasar las tardes en el jardín, cosechando tu risa y tus carcajadas. Te busco y te busco, pero no te encuentro. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Raquel. Ahora le cederé el micrófono a René Gustavo Frey García, quien estudia el segundo semestre de la licenciatura en arquitectura en la Universidad Olmeca. Ha participado en concursos de rimas improvisadas y ha compuesto y grabado algunas canciones en versos de género poético, algunas en colaboración con sus compañeros. Lo apasionan las letras, la escritura en general y disfruta plasmar versos o pensamientos en formas de poesías o rimas. También le gusta la música de violín, piano y guitarra, así como las artes visuales. Su mayor inspiración es la naturaleza. Estudio el espacio, René. Sí, gracias. Bueno, el primer poema que voy a leer es, pues, se lo dediqué al señor Carlos Pellicer y en sí lo redacté hace muy poco. Bueno, dice, débil eterno es aquel que con su fuello quiere aguantar a leer poemas escritos sin llorar o derramar una lágrima por sus mejillas, cuentos de todo tipo y algunas que otras palabras me han dejado sin hablar, pero lo que expresa derrochan mieles de placer en la mente y el paladar para el que lee salud es como agua para el corazón y el alma amor como los versos inspiración de Carlos al mundo otra sin razón pero en su tiempo muy buenos anuncios de ellos para ellos y en aquellos años palabras versos rimas prosas poesía ni pensar que muchos te olvidan sin saber cuán valiosa eres para mí lo mejor pero Carlos recuerda aquel día aunque ya no existe físicamente dejó para el mundo algo que alegre y llena los corazones el don de escribir igual pienso y creo que un día en el Usumacinta cuando se perdió entre las rocas sintiendo el fresco viento de aquellos tiempos y escuchando el canto de los pájaros sentado junto a árboles de Tabasco su alma ya no quiso regresar de aquel lugar y se perdió escribiendo entre la corriente del río hacia el mar pero no se fue hambriento de vida se llevó consigo algo que nunca pudo olvidar el gran amor de su gente y el calor del hogar lleno de gozo y alegría ¿en dónde podría estar? aún no lo sabemos con Dios quizá pero para mí junto al mar qué bella es la poesía un saludo un saludo en dondequiera que estés a nuestros antepasados bueno ese es el primer poema que le escribí con dedicatoria para el señor Carlos Pellicer y otro pues el otro poema lo busqué ya lo tenía desde hace tiempo y pues siempre pues quise relatarlo o algo y pues está basado en pues cosas o en la vida que me ha pasado y así más que nada es como romántico bueno dice una rosa hay tantas cosas por decir una hoja de papel un lápiz en mi mano y la mente llena de ti de mí qué más podría pedir una noche fría los dos descalzos pero atentos así es recuerdo aquel momento yo tan cerca de ti tú tan cerca de mí los dos así de cerquita abrazados y tomados de las manos recuerdo mirando tus pies sumergidos en la arena y pensando que Dios mueve todo a su debido tiempo a veces las mejores cosas tardan en llegar me volteo y en tu mirada suelo ver diamantes o eran estrellas corazón de cristal eso es importante tú eres importante en este mismo instante no te estoy mirando te observo por dentro sé que con el paso del tiempo voy quedando en el olvido tu olvido pero no olvido tus sentimientos tus reyes lágrimas saltos los mejores momentos sé que tus ojos no eran míos pero ahora ahora me observo por dentro y así me siento tranquilo y sí camino lento camino lento porque espero verte por aquel lugar jugando tus pies sobre la arena tan apartada de los demás como si fueras una luna llena sentada en el cielo junto al mar ahogándote en sus aguas para volver a brillar la siguiente noche y la siguiente y la siguiente camino lento para no tropezar de nuevo camino lento porque tú no estás pero mi corazón no se detiene sigue latiendo y la carga que manda mi espalda se vuelve como una espada cada vez más pesada y la colina se pone cada vez más inclinada pero mis piernas y mis rodillas se vuelven cada vez más fuertes no pasa nada hace tanto tiempo que no sé nada de ti suelo ver a las estrellas pero no encuentro esa luna brillante tan grande que es la luna tan cerca y tan lejos te extraño a veces solo respirar de una bocanada como un suspiro rápido preciso aguantar la respiración lo más que pueda y pensar que estás conmigo tan solo un momento un poco psicópata pero lo digo con cariño el cariño no es dinero no da lujos ni llena la panza de muchos menos perdón no da lujos ni llena la panza de uno mucho menos de dos ni tres ni cuatro al contrario el cariño da hambre pero sí que llena el espíritu del alma y eso hace que me levante por las mañanas a salir adelante por mí por ti a cada instante camino lento para cortar una rosa y regalártela de cariño lo siento no puedo verte para el amor un espíritu que no se ve pero se siente gracias muchas gracias rené para concluir con esta mesa de lectura prestemos atención a silvia aranza torres gómez estudiante de ingeniería en geofísica en la universidad politécnica de centro es escritora desde los 15 años y escribió su primer libro de poesía desamores viejos y amores nuevos en diciembre del 2020 fue seleccionada en el concurso de creación literaria de la universidad politécnica de aguascalientes para conformar la primera memoria de creación literaria bienvenida silvia buenas tardes muchas gracias por la oportunidad el primer poema se denomina bueno se llama tiempo y bueno comienza así habían pasado años desde que cerró los ojos y dije no tiempo que vuela que va a vuelta de rueda tiempo que duele que hace sentir eternidad en un suspiro tiempo que a veces ríe y a veces llora con alas desconocidas con un vuelo diferente en cada paso un tiempo que me dio y me quitó entre muerte y vida abrir los ojos y esta vez le susurré al oído aquí te espero ahora espero como peras y a veces uvas entre hojas y ojos vivo a veces lo espero y corro entre escalones y mosaicos en un cuarto oscuro donde en madrugada lloro tiempo que me visita y limpia rápido tiempo que me deja y me hunde en la miseria tiempo al tiempo tiempo que espera tiempo que no espera cuarentenas lo llaman terapia lo apodan se disfraza de risas y lágrimas se viste de negro y blanco sentada en la cama me abraza y entre besos y susurros me dice tiempo a lo que no puedes arreglar tiempo a lo que puedes solucionar tiempo al tiempo pero yo no soy él no me des tiempo porque te he venido a salvar para abandonarte otra vez tiempo al tiempo no tiene sentido como lo que me visita en las noches es así el primer programa y el segundo se llama ¿dónde está mi amor? y bueno este dice me contaron que lo vieron cruzando el puente tomando de la mano a una sombra ¿quién será? me dijeron que estuvo vagando frente a mi casa que miraba desde una esquina y él jura que su llamado no fue bien recibido ¿no se habrá equivocado? sus llamados son la paz de mi alma calman el dolor de mi corazón cuentan que estudia que es feliz y que se ría carcajadas ¿dónde estás amor mío para verte disfrutar la vida? para verte sin ataduras para verte sin mí me contaron que no te hago falta tienen tanta razón estás tan completo como yo porque querernos no es necesitarnos ¿dónde está mi amor? ¿dónde la encuentro? ayúdame Dios que esta agonía de querer un recuerdo me rompe vida mía que no es mía sino tuya como mi mente como mi alma ¿qué es de mí sin ti? la buena y mala vida guardo para ti este amor con la esperanza de encontrarte y dártelo todo porque así me lo contaste un día lo adiviné en tu ausencia y sé que es cierto al final de la vida en la frontera con la muerte voy a esperarte con los brazos abiertos para que me cuentes de todo y nada para unirnos en ese amor que una vez profesamos en un beso corto como nosotros no te necesito amor mío porque tu ausencia no significa la muerte pero tus recuerdos duelen de la época feliz que pronto volveremos a gozar ¿dónde estás? ¿dónde disfrutas de los placeres? quiero encontrarte tu bien me resulta placentero ¿y dónde está mi amor? se fue en un grito de dolor un llanto desgarrador por no poder salvarlo ¿dónde está mi niño refugiado en mí en una noche donde en su brazo me dormí ¿y dónde está mi amor? no lo sé quizá corrió lejos del miedo quizá dejo este amor maltrecho en búsqueda de algo grande en búsqueda de él mismo ¿dónde está el amor de mi vida? triunfando con mi alma a su lado fracasando con mi consuelo en la mente amando y viviendo como una vez lo hizo conmigo ¿dónde está mi amor? no quiero encontrarlo tan feliz sin mí como yo sin él en el camino del conocer nos conocimos y nos fuimos con pedazos del uno en el otro y eso me basta para una vida el dolor se va se calma y una vida por delante me espera de la mano de algo desconocido como su paradero ¿y dónde está? ¿por qué se fue? es un espíritu grande es un alma joven que goza de tanta libertad como el viento y en libertad lo quiero pensar gracias muchas gracias Silvia bueno agradecemos nuevamente a José Luis Junco Olán Raquel Patricia Hernández López René Gustavo Frey García Silvia Aranza Torres Gómez por su generosidad por supuesto también nuestra gratitud al auditorio por su tiempo por su interés por estar al pendiente de las actividades de estas jornadas pellicerianas encuentro de poesía edición 2021 que el gobierno del estado de Tabasco a través de la Secretaría de Cultura ha preparado para conmemorar al poeta de América hasta la próxima hasta la próxima a través de la Secretaría